Vamos entonces a lanzarnos de inmediato con la señal de la actividad presidencial de este domingo 14 de noviembre. Ajá, tomando café en esta tarde, mi saludo a todos y a todas, domingo más temprano, poco más temprano para aprovechar la tardecita, el calorón que está pegando. Son las 4 y 36 minutos de la tarde de este domingo 14 de noviembre, 14 de noviembre. Le quedan seis semanas al 2021, un 2021 que ha sido de faena, de abrir caminos, de batallar permanente. Un 2021 que se prometió a sí mismo ser un gran año, un buen año. Y es un buen año, 2021. Este año del bicentenario de Carabobo, del bicentenario de todas las luchas. Este año bueno para el trabajo, para el crecer, para el soñar, para la esperanza. Año bueno para seguir laborando en la faena, en la faena diaria, permanente, con una sonrisa. Sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes, sea miércoles, jueves o viernes. Siempre una sonrisa, viendo hacia adelante el futuro. Viendo hacia adelante los caminos que nos tocan por recorrer. Los caminos que le tocan a la patria por recorrer. Bueno, está llegando al final la Feria Internacional del Libro Filbe. Venezuela, como dice Ernesto Villegas, está cerrando en el mundo de la cultura, del arte, de la escritura, de la espiritualidad nacional, de la identidad nacional. Está cerrando en alto. Precisamente el año de Carabobo, el año del Bicentenario, ha sido un año de la cultura. Y la Feria Internacional del Libro de Venezuela, de este año, ha brillado como ninguna otra. Ha sido extraordinaria, de verdad. Desde que la instalamos hace casi 10 días atrás, tuvimos la felicidad, el placer de compartir con escritores, escritoras de Venezuela, del mundo, pensadores, pensadoras, el placer infinito de compartir con ellos. La palabra de escucharlos, de manifestar nuestros sentimientos, de promover el debate de ideas, en la batalla de ideas permanente por la identidad nacional, por la espiritualidad nacional. Así que estamos llegando al fin de este festival en su edición número 17. Se ha hecho en el Palacio Federal Legislativo. Aquí tengo no sé cuántos libros, entre tantos que hemos mostrado estos días, entre tantos, vamos a poner esto por aquí, ¿verdad? Entre tantos libros que hemos mostrado de los editados en Venezuela, florecimiento de la edición de libros físicos, de verdad. Aquí tengo un libro de Ricardo Menéndez, que me llegó, el compañero ministro de Planificación, un geógrafo, experto en planificación. El espacio-tiempo, geográfico como dimensión social. Vi su presentación en estos días, su bautizo, y de verdad pendiente en el estudio de este libro. Por aquí nos encontramos con algunas ediciones vietnamitas. Me dicen que está pendiente de un pase el ministro. Aquí está, por aquí pasó Hugo Chávez, en vietnamita. Vietnam, el país invitado de esta feria internacional del libro. Mario Villasmil, el poeta del amanecer, del perro y la rana, la editorial. Miren esta portada, qué hermosa, multicolor, como saliendo, como el amanecer, con unos ojos. También por aquí tenemos el temblor de los pájaros, de Simón Zambrano. Viene de la Bienal de Poesía, Ramón Palomares, poesía. Bueno, todos estos libros han llegado y nosotros estamos curucuteándolos. Las gallinas van en tren y otras décimas. Poesía infantil, poesía para niños y niñas tan importante. Conectar a los niños y a las niñas con la escritura, con la poesía, con el arte, con la cultura. Aquí tengo de Isaac Morales Fernández, zozobra, novela. Bueno, realmente es un florecer. Si me pueden conectar, ¿no? Que es lo que yo esperaba desde un principio. Es un florecer del arte, de las letras, de la literatura, de la poesía. Eustoquio Silva, con ganas de ser piedra. ¿Ah? Aquí me tienen. Por allá veo, ya viene apoltronado al ministro Ernesto Villegas Poljap. A su izquierda, apoltronado, se le ve la cara a Raúl Dimas Nicolás Casal. Y a su derecha, creo que está el ministro Alfred Nazaret Ñáñez, mejor conocido en los bajos fondos como Wang Yunli. Mi saludo, miren. Qué belleza de verdad, Ernesto, por aquí tengo. Dinga, Mandinga, Congo y Carabalí, la bullanga del Caribe. Dinga, Mandinga, Congo y Carabalí, de Enrique Plata Ramírez. Monteháviles Editores. Perforación Mediática de PDVSA, E. Arle Herrera. E. Arle Herrera no había visto, tiene una cantidad tremenda de libros. Por aquí Arle Herrera también. Cien veces Chávez, en cien microcrónicas. Estaba revisando las crónicas del año 2012, 2013. Por aquí tengo otro trabajo de Arle Herrera. Nah, Guaray Arle Herrera le quiere ganar a Luis Brito García y a Vladimir Acosta junto. E. Arle Herrera, historias mínimas de la Carta Magna. Trabajo, por aquí, por aquí, por aquí tengo. El siglo de la pólvora y otros escritos. Pedro Calzadilla, historiador, gran historiador del país. Y su prestigio de historiador y hombre ecuánime lo llevó a ser lo que es hoy. Un gran presidente del poder electoral en Venezuela, el profesor Pedro Calzadilla. Aquí está su libro. Buen trabajo, buen trabajo. Por aquí tengo Guanipa, endemático. E. Arle Herrera, impresionante Ernesto. Me encontré con toda esta libradara de Arle Herrera. El otro posible y demás ensayos historiográficos, Alexander Torres. Muchacho también de grandes cualidades, gran historiador. Por aquí tengo el libro de las cicatrices de José Negrón Valera. Verdaderamente, esta feria internacional del libro se ha conectado con el mundo. Creo que el debate que iniciamos entre el libro físico y el libro digital se resolvió como las grandes soluciones que siempre se encuentran. Se resolvió en la práctica. Al final son complementarios. Hay argumentos para querer el libro físico, para atesorarlo, para trabajarlo. Pero también, fíjense cómo llegamos con el libro digital. Yo he estado regalando todos los días un libro, dos libros digitales. Y eso se multiplica. Yo lo regalo en Twitter, en Instagram, en Facebook. En esas tres plataformas de redes sociales regalo libros. Regalo libros. Hechos en Venezuela. Hechos en el mundo. Regalo libros. Y eso se multiplica de una manera extraordinaria, de verdad. Así que la feria internacional del libro, en su edición número 17, ha sido un éxito total. Total, total. Y hoy está llegando a su clausura. A su magnífica clausura. ¿Qué nos puedes decir, Ernesto? Conversadito. Adelante. Bueno, señor presidente. Se lo digo rapidito. Misión cumplida. Señor presidente. Aquí está la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su día de clausura. Diez días de una fiesta de la cultura, de las artes, de las letras. Invadido de pueblo el Palacio Federal Legislativo, todos estos días. Una infinidad de títulos nuevos, como usted ha podido mostrar, han estado siendo distribuidos, sometidos a la crítica, aparte de actividades como conversatorios, foros sobre los temas del libro, de la literatura infantil y juvenil, de los desafíos tecnológicos del libro. Hoy, con nuestro país invitado de honor, la República Socialista de Vietnam. Aquí está su embajador en Caracas y nuestra embajadora en Hanoi. Hemos realizado en estos diez días 954 actividades, 745 presenciales, 209 virtuales. Hemos realizado, además, en paralelo la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, lo que ha traído a Caracas la propuesta plástica de un conjunto de artistas del mundo que nos acompañan también en esta actividad. Se va a extender hasta el próximo 28 de noviembre, la Bienal del Sur, 43 obras de arte expuestas aquí en el Palacio Federal Legislativo, 57 invitados internacionales, 132 invitados nacionales, 4246 libros vendidos. El libro más vendido en el stand del pabellón Venezuela es Salir de la Colonia, del profesor Vladimir Acosta, uno de nuestros escritores homenajeados, junto con José Vicente Rangel. 125 novedades editoriales de las editoriales del Estado y alrededor de unas 225 libros digitales. Nada más hoy, señor presidente, hemos traído 36 títulos de la colección Bicentenario Carabobo, lo que suma a los 12 ya publicados en físico, estos 36 son digitales, 51 de los 200 que usted nos estableció como meta para celebrar por todo lo alto en el campo editorial los 200 años de la batalla de Carabobo. Y bueno, señor presidente, conversadito, le doy el pase a Miraflores, adelante, señor presidente, a Miraflores, adelante, señor presidente. Bueno, conversadito, viendo todos esos títulos, a mí me han llegado buena parte de esos títulos. Buena parte, escucho un feedback cuando yo hablo. Bueno, bueno, pero aquí tengo algunos de esos, ¿no? De Esmeralda del Rosario Rendón Berríos, mi primer jardín de certezas, retratos a cuatro manos de una memoria pueblo. De verdad, mucha calidad, poesía, de mucha calidad. Sobre Vietnam, la renovación de la política exterior de Vietnam a 1986-2016. Interesante, he leído varios libros sobre el Tío Ho, sobre la batalla de Deng Pien Bu, sobre la política exterior, sobre la renovación de Vietnam. Me gustaría que el embajador de Vietnam y nuestra embajadora, doña Tatiana, conversadito, los dos pudieran darnos un saludo. ¿Qué han experimentado en esta feria internacional? ¿Qué han sentido? ¿Y cuál es su conclusión? Si le pudieran acercar un micrófono al embajador de la República Socialista de Vietnam en Venezuela y a nuestra embajadora que está sentada al lado de él, Tatiana Puck. Adelante, embajador. Adelante, embajador. Y con la participación de Vietnam en fin de 2021, comparatimos muchas similitudes, especialmente en pueblo vietnamita y en pueblo venezolano. Amamos a la paz, a la libertad, amamos a la literatura, en arte, la danza y en baile. Y con la participación de Venezuela. 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 que la dejaron el imperio francés y el imperio estadounidense. Han tratado de borrar esa página de la historia en el mundo, como que no hubiera habido guerra del imperio francés contra el pueblo vietnamita, como que no hubiera habido bombardeos y guerras del gobierno estadounidense y del imperio gringo contra el pueblo vietnamita. Han querido borrarla, pero allí está en la huella profunda de la memoria histórica de los pueblos del mundo, y sobre todo del pueblo vietnamita, verdaderamente. Bueno, ahí está nuestra embajadora, doña Tatiana, la llaman ahora. Tatiana, ¡pum! 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 Tatiana, ¿qué me cuentas? Cuéntamelo todo, adelante. Presidente, desde este palacio lleno de pueblo, lleno de valentía y de dignidad, traemos un saludo también desde el pueblo vietnamita. 17 mil kilómetros de distancia, presidente, pero podemos decir que el pueblo vietnamita y el pueblo venezolano nos parecemos muchísimo más de lo que creemos. Somos pueblos valientes, pueblos guerreros, pueblos dignos, y pueblos que hemos creído en la independencia y en la libertad. Así que, desde Hanoi, el saludo del pueblo vietnamita a nosotros, desde la embajada, en el momento en que supimos que Vietnam era el país invitado de honor, nos dedicamos a recopilar una gran cantidad de muestras de ese amor que el pueblo vietnamita siente por Venezuela, y trajimos a la feria tres títulos que yo sé que usted los ha estado, inclusive lo vimos en el Twitter con muchísima emoción, uno de ellos este, Vietnam le canta a la vida y a Venezuela, que recoge una serie de poemas en el que Vietnam ofrece ese amor a Venezuela y también al comandante Chávez, al pueblo venezolano, y a usted también, presidente. Así que, para nosotros, estos libros los trajimos en digital. Estos son algunos de los ejemplares físicos. En esa discusión entre los libros en físico y en digital pudimos traer estos que han sido de verdad un éxito en esta feria. Presidente, queríamos, para finalizar, decirle que Vietnam tiene mucho, pero muchísimo que ofrecer a Venezuela, así como Venezuela tiene mucho que ofrecer a Vietnam. Siempre hablamos del Vietnam guerrero, del pueblo vietnamita que luchó y que pudo vencer no solamente al imperialismo norteamericano y al colonialismo francés, sino que también durante toda su historia manifestó esa voluntad de ser libre. Pero también, presidente, hoy Vietnam es un pueblo próspero, es un pueblo con una economía floreciente y para nosotros es importante aprender de esa lección. ¿Qué pasó en Vietnam para que en 40 años, luego de la terrible invasión y de los terribles efectos de la guerra, hoy Vietnam sea el país que es? Y creo que ese es además nuestro reto de aprendizaje. Así que, bueno, presidente, con el profundo amor del pueblo vietnamita y con el profundo amor que sentimos, usted lo sabe, por la revolución bolivariana y el orgullo que sentimos de ser representantes de Venezuela, nada más y nada menos que en la República Socialista de Vietnam, le decimos que esta feria ha sido un éxito y que, bueno, muchísimas gracias en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía y a la Embajada, seguimos trabajando y que viva Vietnam y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Que viva, que viva siempre, Tatiana, mi saludo para ti, siempre recuerdo, Tatiana, cuando estudiábamos en el Liceo José Ábalos, ahí en el Valle, todos los que nos tocó vivir en aquellos años, finales de los 70, tenemos que decir, éramos muy, muy muchachitos, pero ya éramos militantes de la Revolución Venezolana, finales de los 70, con aquella alegría, el canto de Alí, el canto del Madera, por los pasillos del José Ábalos, allí en el Valle, inolvidable, los debates, los círculos de estudio, nuestra admiración por los pueblos revolucionarios del mundo, por el pueblo de Vietnam, por el pueblo de Nicaragua, bueno, ¿cuántas luchas, Tatiana? Sigan adelante, profundizando las relaciones integrales con Vietnam. Vietnam y Venezuela, dos países hermanos, tenemos un destino común, un camino común, un alma común, alma, camino y destino, Vietnam-Venezuela, de aquí para siempre, del Tío Jo, del corazón del Tío Jo, a Bolívar, de Nguyen Muiap, a Chávez, mi saludo, pues, al Vietnam maravilloso, en esta edición 17, Ernesto Villegas, ¿te das cuenta? Ernesto, ¿cómo podemos nosotros, por la vía de las relaciones culturales, profundizar el amor, la cercanía y la cooperación con los pueblos del mundo? Yo quisiera que Raúl Dimas Nicolás, que ha estado allí presentando los conversatorios, los bautizos de los libros, los foros, me diera un balance de esta edición número 17. Son 10 días, bueno, buena cobertura, creo, de los medios de comunicación, Ernesto, de los medios de comunicación tradicionales, buena cobertura, buena difusión en las redes sociales, creo que ha habido buena difusión. Todo, todo el que iba para la feria sacaba su videíto en TikTok, en Instagram, en Facebook, hasta en Twitter, inclusive, si uno se enteraba de muchas cosas, los intríngules, de lo que fue el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que fue noticia mundial, y que termina, como dice Ernesto, en alza, en alta, lo que es el año cultural 2021. Vamos a ver cuál es el balance. Raúl Dimas Nicolás Casal, adelante. La verdad es que es una fiesta lo que se vivió en este Palacio, y hasta hace una hora había una cola inmensa de gente para entrar y ver esta algarabía de libros que hay en este Palacio Federal Legislativo. Más de 900 actividades tuvimos durante estos 10 días. Encuentros con escritores internacionales y nacionales, un intercambio de ideas de todo tipo, desde la literatura, la narrativa, los editores, editores digitales que se han reunido para ahora fortalecer el término de lo digital, puesto que es algo que es una deuda que teníamos y que vamos hacia allá, vamos hacia otros escenarios, porque tenemos que, con la lectura, ir, como usted dijo, complementando, ir hacia todos los espacios. La lectura tiene que ser por todas las vías. Y bueno, presidente, aquí nosotros, la verdad es que tuvimos tantas actividades que nos exigíamos a nosotros mismos, nos pedían que estuviéramos en todas las actividades, cosa que era casi que imposible, y nos tuvimos que dividir entre el ministro Ernesto Villegas y yo para estar en cada una de las actividades. Esperábamos que el vicepresidente Freddy Ñanis también se participara, pero él tenía otras ocupaciones. Estaba trabajando, me dice el vicepresidente. Pero bueno, estuvimos ahí, estuvimos en todas las actividades. Muchas correspondían también a cuestiones de la cultura escénica, musicales. Estuvo con nosotros Cecilia Toda, Maranta, los Guaraguao, en un homenaje a José Vicente Arrangel, los Fulleros. Hace una hora estuvimos aquí con Ignacio Ramonet, presentando mi primera vida, el primer tomo que saca, que estaba publicando el Instituto de Altos Estudios, Hugo Chávez y Valeria Hermanos, para el público, porque decidieron hacer una edición popular, reducida en varios tomos para los lectores, para mejor lectura. Entonces, porque bueno, celebramos hoy el Día Nacional del Teatro. Ayer fue, verdad, perdón, disculpe. Y hoy vamos a presentar ahora los Premios Nacionales del Libro. Una vez que terminemos con usted en este pase, vamos a entregar los Premios Nacionales del Libro, que el año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia. Tuvimos que rehacer todo lo que teníamos que hacer para poder tener la Feria del Libro en situación de pandemia, pero que este año sí, definitivamente lo terminamos de hacer, que son los Premios del 2018 al 2020. Bueno, muy bien. Si van a entregar los Premios del Libro, que sea ya, en vivo y directo, conectados desde aquí y desde allá, y más allá y más acuyá. Ahora, ¿qué te parece, Ernesto? Vamos a entregar esos Premios y explicamos a la gente. Señor Presidente, excelente iniciativa, porque aquí están además los ganadores de esos Premios. Yo quería, mientras resolvemos el tema logístico de la entrega de las estatuillas, yo quisiera comentarle que el día de ayer tuvimos ocasión, señor Presidente, de llevar al patio de honor de las academias militares a un conjunto de artistas internacionales que han venido a propósito de la Bienal del Sur, que se desarrolla en paralelo a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y estos artistas han constatado los sonidos de la orquesta más grande del mundo. Un acontecimiento extraordinario que ha ocurrido el día de ayer y que confirma que el año 2021 lo estamos terminando en alta. Así que, mientras hacemos los arreglos para la entrega del libro, del Premio Nacional del Libro, me voy a atrever, señor Presidente, a ofrecerle la palabra a una de ellas. Tenemos aquí a Judith Vidal. Ella es artista plástica cubana. Usted tuvo ocasión de interactuar con ella cuando inauguramos la Bienal del Sur virtual y usted dio la orden de realizar un capítulo presencial de esta Bienal. Pues bien, ellos vinieron a Venezuela y tuvieron ocasión de ir a escuchar con sus propios oídos las melodías con las cuales los jóvenes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela rompieron el récord que tenía Rusia como la orquesta más grande del mundo, interpretando además a un autor ruso, Tchaikovsky, pero también deleitándonos con el repertorio musical venezolano. Ya tenemos lista entonces a Judith Vidal, quien viene desde Cuba. El hermano pueblo cubano se expresa a través de ella. Adelante, Judith. Pues muy buenas tardes, señor Presidente. Estamos aquí hoy en esta ocasión del Filbén y le agradecemos inmensamente de todo corazón en nombre del proyecto Entre Hilos, Alas y Pinceles de Trinidad de Cuba tener la oportunidad de establecer este puente cultural aquí hoy. Usted nos los prometió que nos iba a traer y aquí estamos hoy estrechando los lazos culturales con este hermano país, Cuba y Venezuela creo que son hermanos. Y bueno, nuestras obras originales están exponiendo aquí hoy. Las pueden ver justo al lado del pabellón del libro donde las personas, los escritores y la delegación cubana han traído sus piezas. Y bueno, ahí están las obras, señor Presidente, para que lo disfruten hoy en el marco de esta clausura. Le damos las gracias en nombre de todas las mujeres artesanas que las ventas artesanas que colaboran conmigo y que a través de este proyecto hoy tienen voz y voto aquí. Y estamos muy agradecidas de que la mujer cubana haya tenido la oportunidad de mostrar sus saberes a través de las técnicas artesanales, del tejido, el deshilado a mano de una ciudad artesanal del mundo y ciudad creativa nombrada por la UNESCO y por el Consejo Mundial de Artesanías. Y es un honor hoy que el pueblo venezolano nos haya dado esta acogida. Agradecemos inmensamente, con gran gratitud. Y bueno, ya hemos traído para usted, señor Presidente, un presente hecho con las manos de nuestras artesanas y nuestras obras para obsequiar hoy, con motivo de nuestra presencia y nuestra visita aquí, para agradecer no solamente al pueblo venezolano, sino a usted directamente, con beneplácito toda esta gran acogida. Estamos muy felices de una vez más representar a nuestro pueblo, a nuestra cultura y al arte de la mujer cubana aquí hoy. Muchas gracias por este momento. Bueno, señor Presidente, era Judith Vidal, una de las artistas internacionales que han... Creo que Ernesto continúa hablando. ...Ellos han traído una muestra hermosa de las artes plásticas cubanas y también han visitado zonas populares de Venezuela, haciendo intervenciones artísticas en Ciudad Tiuna, acá mismo en el casco histórico de Caracas y en el mismo Palacio Federal Legislativo. Sin más preámbulos, si usted no tiene inconveniente, señor Presidente, vamos a proceder a llamar al estrado a los ganadores del Premio Nacional del Libro. Adelante. En la categoría Invención Libro, categoría Colección o Serie, Cuentos para Jugar, llamamos a Elis Labrador... Estica que arreglar, parece que pasaron al acto directamente, déjalo por allá. Pasa el acto allá, van a entregar los premios. En la categoría Publicaciones Periódicas, el Semanario Infantil del diario Ciudad Maracay, Piruetas, llamamos a su coordinadora general, Carolina Álvarez. En la categoría Ilustración por el libro, por la ilustración del libro, Las Hazañas de Chango Carpio, y Cetecueros y Más Cuentos, recibe por David Ávila, María Alcira Matute. Por formato innovador. Un segundo, vamos a darle la palabra a María Alcira Matute. Adelante, María Alcira. Mire, este premio lo recibo en nombre de un artista extraordinario que hoy no pudo estar acá con nosotros, pero está viendo la transmisión, que es David Ávila, y él me dijo, cuando lo recibas, y vine a recibirlo, di, viva Chávez, viva Maduro y viva el libro. David, te cumplí. Misión cumplida. Misión cumplida. Este es uno de los premios más importantes, para que lo sepan, porque muchas personas se inician en el libro ganando este premio, y se animan a seguir adelante. Muchos pequeños proyectos crecen con este premio nacional del libro. Este es uno de los premios más importantes, más emotivos, y para nosotros en la librería mediática este año ha tenido un significado especial, porque hemos animado a muchas personas a participar, y de las personas que animamos, seis ganaron el premio nacional del libro. Así que estamos sumamente orgullosos, y lo felicitamos a todos, y a ustedes por organizarlo. Díganme, un abrazo aquí. Continuamos con la entrega de este premio, llamamos ahora al ganador de la categoría Formato Innovador, el libro Glotón, autora Jessica Quintero. Recibe la autora, Jessica Quintero. En la categoría Libro Artesanal, Poética de Ida Granco, reciben Kenderson Pérez y Tony Romero. Felicitaciones, hermano. Felicitaciones, disfrútenos. En la mención, promoción del libro y la lectura, categoría, producción de redes sociales, la vaca ilustrada, recibe Carmen María Barrueta. En la categoría producción en medios audiovisuales, leer y escribir, su programa de radio recibe, Walmart Uzcategui, Liliana Molina y Carola Martínez. El sitio electrónico, La Guarida del Driuda, Block Electrónico, reciben, Carmen Petro Ochoa y Oscar Rodríguez Pérez. Gracias. Está tanto, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, ministro. Gracias. Gracias, ministro. A ver, eso. Es una aclaratoria. Es la guarida del Druida. Druida. Druida, perdón, del Druida. Que viva el pueblo venezolano invencible que somos. Hasta la victoria siempre. En la experiencia en promoción del libro y la lectura, por su círculo de lectura y su cuenta de Twitter, recibe el general de división, Carlos Enrique Quintero Rejos. Gracias. Bueno, ante todo, muy emocionado, contento, porque después de 10 años de darle a este proyecto un gran empuje, el día de hoy, todos los compañeros que integran el círculo de lectura del comando de la aviación del ejército, reciben a este prestigioso premio, un premio nacional por la promoción del libro y la lectura, donde realmente estamos haciendo un esfuerzo de integración, no solamente de los compañeros efectivos militares, sino también la verdadera integración cívico-militar. Muy agradecidos a todos por este otorgamiento del premio nacional del libro. Muchas gracias. Gracias, hermano. Felicitaciones. Bueno, y ahora vamos a entregar menciones del premio nacional del libro. Vamos a hacerlo por la vía rápida del 1, 2, 3. Vamos a llamar de una vez a todos los ganadores de las menciones y les entregamos su mención para Economía del Tiempo. No sé si nuestro vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, mientras llegan los ganadores, puede hacernos un comentario sobre la importancia de este libro y del cierre de la feria. Bueno, yo solo quiero celebrar estos días de bálsamo que le han regalado a ustedes, no solo a Caracas, sino a todo el pueblo de Venezuela que ha podido disfrutar la feria del libro a través del canal IP que tiene la Filven. Porque además, estos espacios no solo cultivan el alma, sino que envían una hermosa postal y poderosa postal al mundo que está acostumbrado a leer titulares negativos sobre nuestro país. titulares, por supuesto, malintencionados. Pero que pueden percatarse, todo aquel que quiera ver en la web qué es la Venezuela de verdad, es esta, la que lee, la que escribe, la que piensa y la que sueña. Le damos la bienvenida entonces a las menciones del Premio Nacional del Libro. Adelante. Sí, entregamos ya. Quisiera que Raúl Casal nos explicara de qué trata entonces la premiación de esta mención. Esa mención es honorífica a los compañeros y las compañeras que han estado en la promoción de la lectura. Uno, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la promoción de la lectura, en todos los formatos ha habido y por haber, audiovisual, artesanal, en fin, todo eso, vengan compañeros, suban para recibir su premio. No sabemos cuál es el orden. Ah, no sabemos cuál es el orden. Bueno, ahora le entregamos todo porque no sabemos cuál es el orden. Felicitaciones. Después tiene... Felicitaciones. Felicitaciones. No, perdón. ¿Aviones? Después tiene la de Lila, ¿no? Sí, ahorita también. Después tiene la de Marocena. Vengan todos, vengan hacia aquí, hacia el centro. Vengan todos hacia el centro. Bueno, un aplauso para los ganadores de las menciones. Quiero resaltar... Quiero resaltar que detrás del libro hay un componente humano que no siempre se observa, que no siempre es reconocido. Yo que he escrito algunos, no llego a la categoría de escritor, pero he escrito algunos libros, tenía la equivocada idea de que el autor era el único protagonista. Resulta que detrás del autor o delante del autor hay una cantidad de personas que hoy estamos también reconociendo aquí a través de los compañeros que reciben estas menciones. Vamos a darle el pase al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moroza. Adelante, señor presidente. Bueno, felicidades y aplausos a todos los ganadores y a las ganadoras del Premio Nacional del Libro. Los premios nacionales, llegando a buenas manos a los creadores. De verdad tenemos gente de mucho talento en Venezuela, de mucha capacidad. Venezuela es un país bello. Lo que decían ayer los muchachos, después de tocar en el patio de las academias, como tú referiste, Ernesto, tenían una consigna, creo que era algo así. Alguien gritaba, Venezuela. Y los muchachos se levantaban con sus instrumentos. El mejor país del mundo, respondían. El mejor país del mundo. Sin chovinismos. Sin chovinismos, sin exclusiones. De ningún tipo. Jamás anida en nuestro corazón ningún tipo de chovinismo, de exclusiones, de desprecios hacia otras culturas. Amor hacia otros pueblos, hacia otras culturas. Pero desde el amor, desde el amor, tenemos que reconocer que tenemos un país lleno de gente de calidad. Gente buena, noble. Gente preparada. Gente preparada. Yo por eso le envío estos mensajes siempre a aquellos venezolanos y venezolanas que emigraron y que ahora quieran regresar porque han sido víctimas de la xenofobia, del odio, del desprecio, de los insultos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Aquellos venezolanos que son víctimas de la xenofobia. Aquí los espera una gran familia. Esa familia se llama Venezuela. Los esperamos. Ayer llegó otro avión con 250 con nacionales del Perú. Se regresaron. Venían sonrientes, contentos. No se lo podían creer. No se podían creer que venían un avión enviado por el gobierno bolivariano. Totalmente gratis. Venían a su patria, Venezuela, otra vez y ahora andan en sus hogares, felices, comiéndose su arepita. Aquí nadie les va a aplicar xenofobia, desprecio, nadie los va a insultar, nadie los va a explotar, nadie los va a perseguir. Están en su patria. Tierra de gracia, Venezuela. Están en la tierra de gracia. Ese es lo más bello, Ernesto, lo más bello. Y vamos a regalarle a esos venezolanos y venezolanas que nos ven aquí y los que están afuera que quieren regresar, vamos a darle el regalo del concierto de la orquesta más grande del mundo, quien concursó ayer por el récord Guinness, pero tienen el récord en nuestro corazón, la más grande y la más bella, de niños, niñas, jóvenes, de nuestros muchachos y muchachas, el sistema de orquesta Simón Bolívar, creado por el gran maestro José Antonio Abreu. Les voy a dar este regalo. No los merecemos. Es un regalo de belleza, de amor, de grandeza. De la Venezuela, el mejor país del mundo, como dicen estas muchachadas. ¡Adelante, video! El patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela fue el escenario donde más de 12.000 músicos pertenecientes al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de nuestro país registraron con la interpretación de la Marcha Eslava de Tchaikovsky el intento de récord Guinness con la orquesta más grande del mundo. Si ustedes me preguntan qué es la música, yo digo qué es la poesía. Y si me preguntan qué es la poesía, es la nota que ustedes entonan desde sus manos, desde su alma, desde su espíritu, desde su emoción. Esta majestuosa interpretación se realizó con un gran despliegue logístico y estrictas medidas de bioseguridad. Los músicos exaltaron con orgullo la importancia de participar en este reto que demostró el legado del gran maestro José Antonio Abreu. Cinco minutos valieron totalmente la pena. Fueron increíbles. La euforia de todos los compañeros, todos los días de trabajo que hemos tenido, de ensayos, de dedicación, siento que se dieron fruto. Es indescriptible, de verdad. Pararse allá enfrente de toda esa orquesta, es un sentimiento muy enorme. Y encima dirigiendo nuestro himno nacional, que le añade ese toque de patriotismo y de amor por nuestro país inmenso, de verdad, algo increíble. Acelerado, estoy muy emocionada, de verdad, estoy muy emocionada, porque es con amor, es con mucha voluntad y mucha fe. El sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela, Simón Bolívar, fundado por ese gran bolivariano, el maestro José Antonio Abreu. Ayer estuve viendo redes sociales, videos del maestro Abreu, un hombre de conceptos muy profundos, de un pensamiento muy, pero muy profundo, que lo llevó a construir algo, una obra gigantesca. Cuando uno ve a esos niños y niñas de 10 años, 12, 14, a esa juventud de 20, 30 años, allí 12 mil, que con unos ensayos básicos mínimos dos días, lograron armar esa orquesta de más de 12 mil músicos y músicas, que ha concursado en el premio Guinness. El premio Guinness desarrolló, bueno, toda su técnica para verificar que el récord verdaderamente se cumplió. Esperemos con paciencia, pero la emoción llegó a su máxima efervescencia del Sistema Nacional de Orquestas. Es un sistema que tiene a más de un millón de niños, niñas y jóvenes en la disciplina creada por el maestro Abreu para que la música, la enseñanza musical, la música universal, pudiera llegar a todos los hogares, a toda la juventud, a todos los niños y niñas sin exclusión. Decía el maestro Abreu que la orquesta era una poderosa arma de inclusión social, de educación, en valores. Así ha sido. Y yo felicito a todos los niños, a todas las niñas, a toda la juventud, del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, Simón Bolívar. Los felicito a todos, a todos los maestros y maestras, a todos los que enseñan todos los días en los núcleos. Los felicito. A todos ustedes. Yo conozco muy bien, lo conozco muy bien, porque desde niño llevé a mi hijo, a Nicolás Ernesto. Ayer estuvo Nicolás Ernesto ahí tocando. Me dio mucha alegría y me trajo muchos recuerdos de cuando lo llevaba al núcleo coche y me quedaba esperando. Y él estaba allí cuando lo llevaba al núcleo San Agustín. Y allí, bueno, se desarrolló, desarrolló valores, disciplina. El maestro Abreu siempre hablaba de los valores y la disciplina como uno de los valores más importantes. El amor a Venezuela. El amor a Venezuela. Decía, el que habla mal de Venezuela no ama su patria, decía el maestro Abreu. y desarrollaba la tesis del amor a Venezuela. Hablar bien de su patria. Y así él enseñó con disciplina a toda esa muchachada. Y miren cuántos directores y directoras han salido. Cientos de ellos. Regados por toda la geografía nacional. Dirigiendo las orquestas en todos los estados, municipios del país. Y directores y directoras para las grandes orquestas del mundo. Bueno, impresionante. Vamos a ver un video del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Para quien quiera entender aún más este fenómeno cultural de masividad de la enseñanza de la música como forma de inclusión social de educación en valores. Adelante, por favor. Patrimonio artístico de Venezuela y Latinoamérica. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Emblema de la música como cultura de paz. Una vez más hace historia. El sueño del maestro José Antonio Abreu. Promover los valores en los niños y jóvenes de la patria. El adquirir la música, el tocar un instrumento, el cantar en un coro, lo convierte en un niño rico en valores y sobre todo en posibilidades de crecimiento. Hoy muestra su constancia, compromiso, esfuerzo y su capacidad de contribuir con el desarrollo musical del país. Muchachos, muchachas, hagamos que la vida no sea una equivocación. Estudiando, cantando, tocando, luchando, con mucha pasión construyendo esta patria, buscando un mundo mejor, donde reine la alegría, donde reinen no las bombas y las guerras, sino los violines, las trompetas, los tambores, las guitarras, las arpas, los coros. Muchachos, muchachas, ustedes son el amanecer de la Venezuela, de la igualdad. Ustedes son el amanecer de esa gran patria, llena de libertad y llena de gloria. Más de 12.000 músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela escriben su nombre en el libro de los récord Guinness como la orquesta más grande del mundo. El Sistema de Orquestas Juveniles Simón Bolívar tiene un método para enseñar a nuestros niños y a nuestra juventud a convertir los sueños en realidad porque los forja en la disciplina, les enseña el valor del amor. La música que de manera universal es una expresión sublime del amor del ser humano. Dice que con la música es que el ser humano puede interpretar o comunicarse con Dios y es exactamente cierto que el sistema de orquesta es un sistema para sembrar de amor y corazón el alma y la fe de nuestros niños de las generaciones futuras. La música es un reflejo del alma de los pueblos que ha traspasado fronteras siendo ejemplo de la humanidad. El sistema de orquesta es orgullo de Venezuela orgullo de los venezolanos y las venezolanas carta de presentación ante el mundo de la Venezuela de verdad de la Venezuela bonita noble de la Venezuela de calidad la Venezuela que hay que construir hacia donde nos dirigimos hacia esa Venezuela de verdad esa Venezuela noble dentro de una semana el próximo domingo la Venezuela noble va a votar dentro de una semana 21 de noviembre está marcado en la historia como un gran día de victoria para la democracia participativa y protagónica de Venezuela como un día de participación popular de ejercicio de la soberanía de avance de la democracia la elección número 29 la elección número 29 en 21 años récord mundial récord Guinness récord mundial no hay un país en el mundo que haya hecho 29 elecciones no hay no lo hay es Venezuela la Venezuela revolucionaria la Venezuela bolivariana la Venezuela rebelde nuestra Venezuela la Venezuela que se pone de pie frente a las dificultades la Venezuela que se crece frente a los ataques las agresiones los obstáculos nosotros si nosotros la Venezuela potente la Venezuela del siglo 21 aquí estamos de pie preparándonos hoy vi la rueda de prensa que dio el presidente del consejo nacional electoral con los rectores y la rectora de el poder electoral de Venezuela el doctor Pedro Calzadilla anunció que todo está listo para las elecciones él está en coordinación con los cuerpos policiales debe saber los venezolanos y venezolanas que fueron capturados con las manos en la masa un grupo de mercenarios traidores terroristas que tenían la misión de un ataque terrorista para incendiar el almacén del consejo nacional electoral en Mariches donde están las máquinas y el cotillón con el cual se va a hacer las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre sépanlo ustedes hemos logrado neutralizar gracias a la inteligencia del país hemos logrado neutralizar un ataque terrorista que hubiera destruido buena parte de las máquinas electorales para impedir las elecciones las mega elecciones del 21 de noviembre próximo un ataque terrorista fueron capturados y están convictos y confesos los autores materiales incluyendo un personal dentro del CNE que se habían vendido mercenarios y traidores las órdenes llegaron desde España desde España llegaron las órdenes llegó el dinero llegó el plan está identificado plenamente en un video el autor intelectual que pertenece a la banda y al grupo terrorista de Leopoldo López protegido por el gobierno de España allá en Madrid Leopoldo López está detrás con sus grupos de atacantes con sus grupos de extremistas de derecha detrás de este ataque terrorista neutralizado gracias a la inteligencia policial así de sencillo uno llega al otro las evidencias ocupadas en la investigación las declaraciones de los autores materiales llevaron directo a quien les dio la orden quien vive en España y esta persona es una persona de los círculos íntimos directos de Leopoldo López en Madrid debe saberlo el gobierno de España le vamos a solicitar oficialmente legalmente al gobierno de España la captura y extradición de este autor intelectual de este ataque de quien dio las órdenes y está comprobado y la investigación y captura de Leopoldo López como jefe de esta banda terrorista no es la primera vez que lo denunciamos ya son una tras otra las denuncias que desde Madrid se planifican ataques terroristas y violentos contra la seguridad interna de Venezuela aquí tengo algunos videos está la declaración de el ministro Remigio Ceballos ¿correcto? me dicen que tenemos tres videos cuatro videos estoy un poco desordenado aquí Remigio Ceballos vamos a ver primero la declaración de Remigio Ceballos si usted no lo ha visto para que la vea ¿qué dice este? no, no ya va aquí lo tengo la denuncia del ministro Remigio Ceballos la tenemos a la una a las dos a las tres adelante video muy buenas tardes muy buenas tardes pueblo de Venezuela viendo instrucciones nuestro presidente Nicolás Maduro Moro jefe de estado jefe de gobierno comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana debo informar sobre la neutralización de un grupo terrorista que intentaba cometer un sabotaje a las instalaciones del CNE en Mariche de acuerdo al artículo 4 de la ley orgánica para la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo un acto terrorista es un acto intencionado que por su naturaleza o contexto puede perjudicar a un país entero está tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano y cuando se comete con el fin de intimidar gravemente a una población o obligar indebidamente a gobiernos o entes privados a realizar sus actividades normales realizar un acto o abtenerse de hacerlo desestabilizar gravemente y destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales económicas o sociales de un país o de una organización además de que ese mismo artículo en su aparte C indica causar destrucciones masivas a un gobierno o instalaciones públicas sistemas de transporte infraestructura incluidos los sistemas de información plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental en lugares públicos o en propiedades privadas que puedan poner en peligro la vida humana o producir un gran prejuicio económico además de eso la fabricación tenencia adquisición transporte suministro desarrollo o utilización de armas de fuego explosivos armas nucleares biológicas y químicas en los próximos días el día 21 de noviembre tendremos una gran jornada electoral y gracias al trabajo intenso de los órganos de inteligencia el SEBIN el DIGESIN y de nuestros órganos de seguridad ciudadana la policía nacional bolivariana el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas logramos dar al traste con este intento y cuando hicimos la revisión general de inteligencia pudimos constatar es el mismo grupo que intentó en el año 2020 afectar las elecciones a la asamblea nacional y más específicamente cometer algunos actos terroristas contra autoridades nacionales y contra la infraestructura estratégica del estado de telecomunicaciones electricidad de la industria petrolera este grupo pretendía boicotear la instalación de la asamblea nacional y aquí hay una persona en común que es el terrorista que funge como administrador y financista William Ricardo Sánchez Ramos cedo de la identidad 16 584 723 alias Antorcha en esa época se capturaron cinco individuos que actualmente están en proceso de juicio y logramos la aprehensión de estos cuatro individuos Dimas Alberto González González cédula 12 7 7 2 9 5 4 José Miguel Acuña Justo cédula 29 987 704 Moya Hernández Francisco Daniel cédula 13 478 283 y Kenmer Osvaldo Gutiérrez cédula 26 012 1 24 los cuatro aprendidos en las inmediaciones de los depósitos del CD en Mariche ellos portaban material explosivo en forma de liple y combustible así como 95 panfletos que relacionados con la operación continente americano 2020 que así se autodenomina todo este material se encuentra en poder de las autoridades igualmente en el espacio desde donde pretendían iniciar operaciones en la madrugada del día viernes pasado este terrorista alias Antorcha en todas las trazas telefónicas forenses que pudimos detectar en los procesos investigativos pudimos obtener este video por favor el video que siguen la vida y que el bitcoin se de los Seguidamente, vamos a escuchar un audio obtenido en las investigaciones del terrorista alias Sepultunero, actualmente aprehendido. Por favor, Eduardo. Tranquilo, mi comandante, tranquilo. Tranquilo, como le dije anteriormente, 200, 300 por ciento que esto va. Por esto no nos preocupes. Pero ahorita está el motorizado, está otro compañero, está mi persona. Está mi persona y ahí adentro un compañero motorizado, ese que nos va a hacer el enlace. Nos va a hacer el enlace, porque eso va a ser punto de madrugada, porque en el día ya reforzado, triplicaron la seguridad con la Guardia Nacional. En la noche, bueno, yo creo que en la noche poco van a haber funcionarios ahí, porque eso van a salir operativos y vainas, tú sabes cómo la voy a donar. Pero en el día sí, eso está hasta los tequeteques, de puro Guardia Nacional. En tu madre, el motorizado triunfante, eso está en mi mano. El siguiente audio lo obtuvimos igualmente de las trazas telefónicas forense. Adelante, el audio. ¿Cómo es el calculero, hermano? Tú lees, te encuentres bien. Tú lees a la noche con 36 minutos. Ha sido una cosa, yo estaba cerratico. Bueno, hermano, me parece excelente, porque lo dije. De la Comandancia Nacional estamos esperando por ustedes. Ahorita hizo el llegar a una parte de un compañero de la Comandancia y bueno, estamos por nosotros muertos en nuestro país. espero que ustedes pongan la suya y hermano, esa operación que está acá como excelente el respaldo que se te puso ahí con esa gente con el enllave, el grupo y bueno, cuidado, necesito las cosas bien y todo por la libertad de Venezuela pero el ser de Marín se llega a lo que enllave bueno, de esta manera hemos descubierto y aprendido a los responsables del intento de cometimiento de un acto terrorista este individuo William Ricardo Sánchez Ramos Ale Antorcha tenemos información de que se encuentra en España y dirige sus operaciones de financiamiento en conexión con líderes de ultraderecha que actualmente se encuentran prófugos, uno de ellos Leopoldo López e Iván Simonovi que se encuentra en los Estados Unidos estos estos individuos han sido capturados y todavía habrán más aprehensiones y se mantienen las investigaciones ahorita vamos a ver un video donde el terrorista alias el culturero Dimas Alberto González González luego de la aprehensión da su información adelante el video por favor mi nombre es Dimas González soy una entidad 12 7 7 2 9 5 4 en el año pasado 3 de septiembre entró yo a la red social Facebook y ahí la red social Facebook veo a un grupo de la ICI y le he hecho un grupo de la ICI el comisario una mensaje amablemente me metió en el grupo de WhatsApp me visito siempre y ahí visito siempre ahí conocí a el comisario Adrián conocí a mi comisario Adrián mi comisario Adrián me metió en un grupo que se llama sangre azul y noticia policial sangre azul y noticia policial y ahí en sangre azul me contactó el señor William Sánchez que es un puerto funcionario de la ICI me contactó ahí en el grupo para hacer un trabajo de sabotaje en mi CME de Malicha el CME de Malicha en el estado de Pósito que yo quería incendiar eso para estorpecer las agresiones para las agresiones que no habita el 21 de noviembre para sí para estorpecer a las agresiones bueno y él mandó la logística que si para comprar gasolina que si comprar un gasol y para hacer trabajo para encender a el CME por lo cual yo le digo que con gasolina eso no se va con gasolina esencialmente para esto un comando de la Guardia Nacional está echando gasolina para ir a por poquito o para ir a por poquito pues y bueno yo le digo yo a él que tiene que ser con otras cosas puede ser como explosivo o puede ser como otra cuestión de volar y pero como así no se puede y eso lo iba a hacer porque esto fue incendiado según una oportunidad quien sabe que incendió esto pero eso lo quería para este año para el 21 de este mes de este nombre querían sabotear así decir que le incendiaron por completo el CME de esta manera tenemos continuamos con el proceso de investigación Venezuela limita con Colombia 2.219 kilómetros y estamos allí ante la incapacidad del gobierno colombiano de proteger a la frontera y por el contrario afectar notablemente a la vida del pueblo venezolano el 21 de diciembre de 2020 esta información la obtuvimos de las investigaciones ante el intento de boicot de la asamblea nacional se realizó una reunión conspirativa donde participaron Pablo Parada Alexander Tirado David Olivero Andrés Robayo Henry Rivas y Víctor Estupiñán algunos funcionarios del gobierno colombiano y también allí mencionaron que tenían captado un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para obtener información estratégica en cual se encuentra en situación de reserva activa esta información sobre la Fuerza Armada para dársela a la Central Intelligence Agency la CIA y a Drug Enforcement Administration la DEA la oficina de administración para la lucha contra las drogas nosotros también constatamos la interconexión entre Iván Simón y Leopoldo López Mendoza que ahorita en octubre fue a Colombia y se reunió allá Leopoldo López prófugo de la justicia venezolana reunido en Colombia precisamente antes de que llegara el fiscal de la CPI y también por supuesto antes de producirse el proceso electoral tenemos un gobierno de Colombia que no es capaz de controlar las fronteras y tiene también trabajando contra Venezuela a la señora Álvaro Uribe Uribe Estos dos individuos Iván Simón y Leopoldo López prófugo de la justicia financian estas células terroristas debo informar también que el día de ayer fue detenido el ciudadano Carlos Germán de Viales García cédula 18 698 518 con un vehículo pilotado a distancia estaba haciendo vuelos alrededor de la refinería de Amuay la Guardia Nacional Bolivariana Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró la presión de este individuo y estamos en plena investigación de esta manera la operación protección y paz para el pueblo de Venezuela nosotros cumpliendo instrucciones nuestro presidente Nicolás Maduro Moro damos garantía de seguridad ciudadana garantía de paz al pueblo venezolano tengan la seguridad en nuestros órganos de seguridad ciudadana quien felicito también nuestros órganos de inteligencia y vamos a seguir trabajando para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todo el pueblo y garantizar sobre todo un proceso electoral indetenible un proceso electoral que mediante el cual el pueblo venezolano de acuerdo al artículo 5 de la constitución ejercerá el derecho soberano al voto ahí estaremos y seguimos trabajando e investigando para resguardar proteger y defender al pueblo venezolano muchas gracias bueno para que ustedes vean quise poner completo todo este video de la declaración con las pruebas preliminares del almirante Remigio Ceballos y Chazo ministro del poder popular para interior justicia y paz y vicepresidente de seguridad ciudadana ahí está todas las pruebas los capturados infragantes con las manos en la masa con los explosivos está todo eso se les consiguió los explosivos confesaron el ataque lo iban a hacer en la madrugada del viernes amaneciendo el viernes iban a atacar iban a incendiar por segunda vez porque ya fue atacado una vez recuerden ustedes empezando el año pasado 2020 fue atacado el mismo almacén con un objetivo impedir las elecciones de la asamblea nacional la renovación de la asamblea nacional en esa oportunidad bueno toda Venezuela se imaginó cuál es la intención quienes estaban detrás pero no se pudo capturar a nadie en las investigaciones se pretendió quemando todas las máquinas electorales que no hubiera elecciones para la nueva asamblea nacional y el estado venezolano demostró su fortaleza el poder electoral demostró su fortaleza tecnológica se fabricaron las máquinas electorales se mejoró el sistema electoral ahora es de mayor calidad de mayor sencillez y accesibilidad fuimos a las elecciones el pueblo votó y eligió la nueva asamblea nacional no pudieron los terroristas ahora querían repetir apenas a dos semanas de las elecciones el ataque terrorista todos 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 los dedos todas las indicaciones señala a leopoldo lópez en madrid todo incluyendo este señor william sánchez alias la antorcha que da la orden de quemar dice él que arda en llamas el cne terrorista desde el exterior financiados y viviendo en españa y conformando bandas grupos terroristas que articulan con traidores con mercenarios con gente de baja catadura moral para esto que buscaban impedir las elecciones del 21 de noviembre se les ha dado un golpe noble con la inteligencia del país y ahora la justicia debe buscar a los autores intelectuales debe buscar a todos los cómplices y que haya justicia para que siga habiendo paz y dentro de una semana el pueblo de venezuela en un lindo amanecer irá a votar y a elegir gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas así será garantizando la paz nacional garantizando la paz ciudadana ahí están los terroristas quienes son los terroristas quienes son los violentos Leopoldo López un tipo obsesivo con la violencia por eso está derrotado aislado muy corrupto se une la corruptela total completa de ese apellido de esa familia de esa banda terrorista corruptela total repudiado por el pueblo de venezuela y conspirando desde allá conspirando días recientes estuvo en panamá y sabemos que llegó hasta bogotá a preparar esto lo sabemos todo llegó hasta bogotá y dio las órdenes y este grupo desde españa y desde colombia pretendieron incendiar el poder electoral el consejo nacional electoral así que yo ratifico todo el apoyo como jefe de estado al poder electoral del país todo el apoyo al proceso electoral del próximo domingo 21 de noviembre todo el apoyo vamos a prepararnos para votar para elegir por la paz para elegir por la estabilidad para elegir por la mejoría he estado pendiente de todo el proceso electoral movilizaciones marchas bueno de todo tipo desplegándose candidaturas propuestas promesas compromisos yo he estado pendiente en estos días decidí crear un fondo de acción rápida fondo de acción rápido para darle viabilidad a todos los compromisos y proyectos que yo veo que están surgiendo en el debate electoral para mejorar los servicios públicos allí en el municipio en la comunidad en los estados para mejorar el transporte público la vialidad para mejorar la salud la educación la vivienda el hábitat la comunidad para mejorar el surgimiento de nuevas formas de trabajo y emprendimiento para darle apoyo a los emprendedores y emprendedoras que están surgiendo en todos los estados del país en Caracas en Miranda en el sur y en Carabobo en Anzuate y en Monaga en Bolívar etcétera etcétera de norte a sur de este a oeste de nuestro país apoyar a los emprendedores a las emprendedoras veo los candidatos y candidatas conectándose profundamente con la Venezuela real con la Venezuela que trabaja que todos los días sale a la faena la Venezuela que trabaja que estudia que produce la Venezuela que sueña con un mundo mejor allí estoy mira pendiente por eso hablé con la vicepresidenta y dije vamos a probar los recursos de inmediato para el fondo de acción rápida y una vez el 21 de noviembre se conozcan los resultados el lunes 22 de noviembre convocaré al Consejo Federal de Gobierno con los 23 gobernadores o gobernadoras electas ya con los 335 alcaldes y alcaldesas electas para firmar una alianza de paz de trabajo de prosperidad de progreso de trabajo conjunto firmar una gran alianza por Venezuela una gran alianza por Venezuela ustedes decidirán quién es el mejor gobernador o la mejor gobernadora para avanzar en paz para avanzar con honestidad para buscar verdaderamente soluciones para fortalecer el poder popular el poder de las comunidades el poder de las comunas de los consejos comunales ustedes decidirán quiénes son los mejores pero decidan ustedes aquí en Venezuela decide el pueblo lo hemos dicho yo celebro que en el caso de esta elección estén incorporados todos los sectores incluyendo aquellos sectores oposicionistas que se habían divorciado del voto que se habían divorciado del hecho electoral incluyendo muchos de ellos que se fueron al exterior en un exilio auto exilio dorado a vivir de los dólares de CITGO de Monómero incluyendo a eso se regresaron de un día para otro inscribieron sus candidaturas bueno está bien que se inscriban todos que participen todos excelente saludo ahora jueguen limpio les digo jueguen limpio y prepárense para aceptar los resultados electorales que emanen de la soberanía popular y que comunique el Consejo Nacional Electoral a respetar los resultados electorales todos y todas a respetar los resultados electorales así yo llamo a todas y a todos una semanita apenas para que llegue el domingo 21 de noviembre y un lindo amanecer un lindo amanecer 21 de noviembre domingo lindo amanecer victoria de la constitución bolivariana va a ser una gran victoria de la constitución bolivariana con tu participación con nuestra participación el 1 por 10 han estado promoviendo el 1 por 10 excelente el 1 por 10 yo tengo mi 1 por 10 yo hice mi lista de las 10 personas que voy a llamar a convocar y a propiciar que salgan a votar el 1 por 10 y va creciendo va creciendo va creciendo el 1 por 10 para el día de hoy me dijo Diosdado Cabello Rondón jefe del comando de campaña Aristóbulo Isturi para el día de hoy el 1 por 10 llegó a 7 millones confirmados contactados vamos vamos hacia una gran victoria de la constitución de la república de la democracia participativa y protagónica hacia una gran victoria de la revolución bolivariana vamos así yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas tempranito vamos a votar que todos salgan en familia en grupo en comunidad unidos Venezuela unida jamás será vencida Venezuela siempre vencerá 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 bueno fíjense ustedes ya para ir terminando hemos seguido el proceso de vacunación para el día de hoy llegamos al 74% de la población vacunada 74% vamos rumbo al 80% 30 de noviembre deberíamos estar llegando al 80% con mucha perseverancia mucho trabajo ya tenemos vacunas en Venezuela para vacunar el 95% de la población ya están en Venezuela ayer llegó otro lote de vacunas COVAX del sistema COVAX costó este año por las sanciones la persecución financiera el bloqueo trataron de cerrarle todas las puertas a Venezuela todas para que no pudiéramos conseguir vacunas las trataron de cerrar para utilizar las vacunas de manera politiquera de manera manipulada y decir que las vacunas para que llegaran a Venezuela el pueblo tenía que salir a la calle y derrocar el gobierno bolivariano ese era el planteamiento que ellos querían hacer lo hicieron lo hicieron pero no tienen capacidad de convocatoria su capacidad solamente es para la maldad no tienen capacidad ya para hacer nada y el gobierno bolivariano con paciencia mucha paciencia mucha maña también paso a paso nos movimos por aquí nos movimos por allá conseguimos el dinero para COVAX todo el dinero para COVAX lo conseguimos y sorprendimos al imperialismo y a su pelele interno conseguimos los recursos y trajimos la vacuna paso a paso empezamos a vacunar y ya vamos por 74% de la población vacunada rumbo al 80% el 30 de noviembre y rumbo al 90% el 31 de diciembre feliz día 31 de diciembre allá vamos ya tenemos vacunas para vacunar el 95% de la población lo deben saber los venezolanos y las venezolanas la vacuna la vacuna bueno aquí tengo el informe entre libros de la feria internacional tengo el informe de esta semana lo puedo resumir esta semana mantuvimos la tasa de incidencia semanal se mantuvo en 19 casos por 100 mil habitantes igual que la semana pasada el descenso sostenido de la curva durante 4 semanas consecutivas coincide con el incremento paulatino de la vacunación a nivel nacional es una conclusión que saca coincide esta semana llegamos al 74% de la población vacunada como meta las entidades con mayor cumplimiento de la meta de vacunación son atención miren Caracas en primer lugar en vacunación Tachira La Guaira Miranda Carabobo Mérida Lara Cogedes y Guarico las de menor cumplimiento de la meta que debemos nosotros entonces ponerle más atención atención motivación de la población visita casa por casa las de menor cumplimiento atención son Barinas del Tamacuro Monagas Sucre Apure y Bolívar bueno hay que ponerle más ponerle más al esfuerzo de la visita casa por casa por ejemplo aquí tengo en el Zulia tengo un pase al Zulia la visita casa por casa la vacuna casa por casa allá está la doctora Omaira Prieto autoridad única en salud con la doctora Elsa Manzanilla coordinadora regional de Barrio Adentro y el doctor Alain Olivo jefe de la misión cubana en el estado Zulia allá están en Maracaibo en la comunidad de Chamarreta parroquia Francisco Eugenio Bustamante en la visita casa por casa creo que a quien veo en el centro es al gobernador Omar Prieto lo descubro tiene mascarilla y unos lentes vamos a darle la palabra al gobernador Omar Prieto como va el visita casa por casa como va la vacunación en el Zulia adelante saludos presidente bendiciones desde el Zulia permítame retirarme el tapabocas bueno presidente bien atento de toda la información que ha suministrado nosotros acá también con todos los organismos de inteligencia evitando que estos grupos terroristas traten de evitar lo que el 21 de noviembre va a suceder que es el acto democrático y la voluntad de un pueblo y felicitarle por esa convocatoria del sistema nacional de orquesta y saber que en el Zulia ahí participó con nuestros niños y nuestras niñas nos llenan de mucho orgullo bueno nos encontramos como usted bien lo ha referido de los 64 asís que tenemos en el Zulia nos encontramos en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante estamos en el CEDILA Chamarreta importante resaltar que en el Zulia contamos con 64 asís 1476 consultorios populares 83 ambulatorios y 39 hospitales hasta el momento hermano presidente llevamos 2 millones 648 mil 755 vacunados y resaltando que el estado de Zulia fue el epicentro hermano presidente del COVID era una referencia no buena y batallamos y batallamos hasta hoy lograr salir de la resistencia hacia la ofensiva y por eso estamos en el casa a casa aquí nos acompaña también la licenciada Maite García directora de la CID Ayari Soto intendente del municipio Gisela González sargento segundo de la milicia porque esto es una alianza cívico militar popular y aquí con nuestras policías también en este despliegue y está la doctora Campos jefa de la misión cubana los batablanca hermano presidente el ejército de venezolanos y cubanos tan señalados por la derecha terrorista y hoy son para la bendición de los venezolanos la gran solución quiero en nombre de todos los venezolanos en este así específicamente siete mil ochocientos hermanos y hermanas darle las gracias a nuestro presidente por su constancia su lealtad y el compromiso con el pueblo venezolano de seguir dándole la protección y ha sido el sistema patria que usted bien ha dirigido y conducido la gran solución para poder incluso ir vacuna a vacuna recuerdo que los primeros vacunados fueron aquellos convocados por el sistema patria y también atacaron al sistema patria el proceso de digitalización que es la tecnología a manos del pueblo es lo que ha garantizado gracias al gobierno bolivariano poder estar como estamos hoy en la familia que nos está atendiendo el día de hoy Migdalia y Moisés que nos permiten hermanos y hermanas poder pasar a su vivienda con las bendiciones para toda la familia que está el ejército de enfermeros de enfermeras y quisiera dar la palabra hermano presidente a la doctora Elsa Manzanilla que es la coordinadora regional de Barrio Adentro para que ella pueda completar la información y por supuesto nosotros bien montados en el tema de ir casa a casa como le dije de la resistencia a la ofensiva para que podamos nosotros seguir venciendo doctora Manzanilla buenas tardes presidente se escucha buenas tardes presidente como está usted decirle que de los 64 ASIC que tenemos acá en el estado Zulia en todos los ASIC tenemos puntos de vacunación y en cada uno de los ASIC además realizamos casa a casa todos los días de lunes a lunes como usted verá en el casa a casa nosotros hacemos vacunación contra el COVID la intensificación de la vacunación de rutina fiebre amarilla captación de embarazadas desparasitación captación de enfermedades crónicas como hipertensión obesidad y diabetes estamos realizando también la pesquisa en los casos que tengamos positivos de COVID y de malaria todo esto lo hacemos en conjunto con la gente de Somos Venezuela con nuestros comités de salud con nuestros consejos comunales decirle que acá en el Zulia hay una magnífica un magnífico trabajo de articulación entre los niveles de atención de salud y además de eso batallando a diario para optimizar los recursos a pesar del bloqueo de Estados Unidos y de la Unión Europea a sus órdenes presidente le paso acá al doctor Alain Oliva al jefe de la misión médica cubana en el estado si presidente buenas tardes trasladarle un saludo y un abrazo solidario a todos los colaboradores cubanos del Zulia colaboradores de todas las misiones sociales que hacen vida en este estado decirle que aquí estamos presentes como siempre en función junto con nuestros hermanos venezolanos de darle salud a este magnífico hermoso pueblo que se lo merece bien presidente y se me lo permite como parte de la información son 818 puntos de vacunación que tenemos en el Zulia incluyendo hospitales escuelas agradecido en nombre de las madres de los padres porque ya los niños de 12 a 18 años comenzaron a vacunarse y pronto también estaremos activando ya todo el equipo listo para los niños de 12 años pero aquí tengo presidente a un hermano su nombre Moisés su nombre va a tener mucho que ver con lo que él va a tener que escribir porque Moisés estuvo en el CDI precisamente y hay que agradecer a los médicos a las médicas a todo el equipo de los CDI que se convirtieron en centros para atender a los hermanos COVID porque este hermano estuvo saturando de 70 a 72 ya nosotros como parte de este equipo sabemos lo que significa eso pero Dios le dio la oportunidad nuevamente de estar batallando y los médicos y las médicas estuvieron ahí a la cabecera de la cama para que hoy como él muchos Zulianos y Zulianas 38 mil más o menos hermanos presidentes fueron los contagiados y la tasa de sanación gracias al sistema nacional de salud es de casi 99% ha sido un éxito el sistema nacional de salud en Estados Unidos y le quisiera que el propio Moisés le enviara su testimonio y su mensaje de agradecimiento señor presidente un saludo muy revolucionario soy sobreviviente de esta enfermedad gracias a la pronta atención de este ejército que nos acompaña y los recursos que me brindaron en el CDI debo decirle que todos los medicamentos que me suministraron de manera inmediata fue gratuito lo puedo justificar porque apenas me estoy recuperando debo dar las gracias a usted a Dios a usted a nuestro gobernador a la primera autoridad la doctora María Prieto perdón a la directora del CDI Maite García y a todo ese personal increíblemente dedicado a todas las atenciones que me brindaron a mi familia a mis hermanos y a todo el que estuvo pendiente muchísimas gracias es un privilegio tener en mi casa al señor gobernador y hablar con usted en 58 años que tengo por primera vez con dos autoridades tan respetadas muchísimas gracias hermano presidente le envío el pase de nuevo bueno Moisés te estoy viendo tenemos la misma edad 58 años el 23 de noviembre cumplo 59 años de primavera y juventud con energía y ganas de seguir luchando por nuestra patria y tenemos un equipo yo quiero explicarle a todos nosotros somos una dirección colectiva de la revolución bolivariana somos un equipo un equipo y cada quien juega bueno con pasión donde le toca jugar para el equipo en este caso Omar Prieto es el líder del Zulia gobernador del Zulia un joven mucho más joven que yo joven forjado en las comunidades cristianas Omar Prieto un hombre cristiano de base y en el espíritu de Cristo y desde la energía Zuliana va al frente y tiene su equipo junto a los compañeros y compañeras del poder popular del gran polo patriótico de las UVC de las jefas y jefes de calle de las jefas y jefes de comunidad es un equipo construyendo construyendo la Venezuela del futuro un equipo ves Moisés tenemos que ir afinando y mejorando todo yo estoy tomando nota siempre de que cosas hay que puntualizar mejorar nos golpearon durísimo las bestias los demonios nos golpearon durísimo durísimo 2017 2018 2019 2020 no pudieron con nosotros aquí estamos mira más duros que nunca firmes y de pie y ahora 2021 primer año del crecimiento económico comercial social primer año de recuperación y mejoría real y en medio de la pandemia haciendo de tripas corazón trabajando y logrando las metas que es lo más importante logrando las metas dijimos que íbamos a vacunar al pueblo y lo estamos vacunando y ya vamos por el 74% de personas vacunadas las conseguimos la vacuna y ya estamos Moisés Omar ya estamos presupuestando consiguiendo las vacunas para el refuerzo que arranca en enero el refuerzo y así por el estilo seguir con los tratamientos estamos comprando en el mundo los mejores tratamientos para lograr como lo logramos con Moisés de verdad que llegar a saturar 70-72 es crítico es una situación crítica compleja te entiendo Moisés ahora debe recuperarte paso a paso no sé si estás vacunado Moisés si no estás vacunado tienes que irte a vacunar tiene las dos vacunas correcto tiene la dosis completa y bueno con la vacuna con la inmunología que te ha surgido del proceso viral que tuviste cuidarte mucho recuperarte Omar con los doctores consiganle a Moisés un buen terapista de respiración para que recupere completa la respiración eso son terapias que uno sigue unas ocho sesiones de terapia de respiración y te recuperas muy bien Moisés te deseo lo mejor le pido a Dios que te bendiga Moisés le pido a Dios que bendiga el Zulia y a ti especialmente Omar Prieto querido hermano compañero líder del Zulia gobernador del Zulia le pido a Dios que te dé sus bendiciones le pido a la chinita que bendiga el Zulia y nos bendiga a todos y nos lleve por este camino de recuperación sostenida sostenible de crecimiento de nueva esperanza en nuestra Venezuela Zulia hasta la victoria siempre hermano venceremos venceremos el Zulia el Zulia bueno casa por casa ustedes ven el propio gobernador un hombre que no para casa por casa llevando la salud las vacunas es que somos un equipo un equipo de hombres y mujeres en perfecta unión cívico militar policial un super equipo el equipo ganador de Venezuela somos el equipo campeón mundial de Venezuela el equipo ganador de Venezuela el equipo de la revolución bolivariana eso somos nosotros bueno vamos a ver un testimonio que me dicen de la vacunación de niños y niñas ¿verdad? importante esta semana empezamos la vacunación de niños y niñas mayores de dos años lo estamos logrando que importante esto mientras la ciencia avanza nosotros traemos la ciencia más avanzada del mundo para nuestro pueblo para nuestras niñas para nuestros niños lleven a vacunar a sus niños y niñas a todos los centros de vacunación es fácil y rápido y además protegemos lo más hermoso que tenemos nuestras niñas y nuestros niños vamos a ver este testimonio bien interesante adelante vacúnense para que no se enfermen y para poder entrar a estudiar otra vez hago un llamado para que vengan a vacunarse duele un poquito pero es necesario para nuestra salud y para la salud de nuestros familiares le hago un llamado de conciencia con las medidas de seguridad de que tomen distancia usen su tapabocas y siempre usen gel antibacterial es importante ponerse la vacuna para no presentar de repente el COVID para prevenir pues es la primera dosis me parece excelente que todos estén vacunando deberían todos estar vacunados bueno en todos los frentes de batalla atendiendo la salud de los niños y niñas la salud de nuestro pueblo en todos los frentes de batalla el de la cultura el de las letras el de la música el de las artes todos los frentes de batalla el de la salud en el político en el electoral todos los frentes de batalla en la economía recuperándonos paso a paso paso a paso y sobre todo creando conciencia creando valores en el pueblo de Venezuela un pueblo un pueblo de conciencia un pueblo de valores puede transitar todos los caminos en paz puede recuperarse de todos los vaivenes de todas las dificultades el hombre de las dificultades así conocieron a nuestro libertador Simón Bolívar que no le tocó sortear enfrentar pasar al libertador como ser humano como líder militar como líder político como estadista como líder histórico cuantas circunstancias y situaciones tuvo que enfrentar nuestro libertador amado la derrota de la primera república y reponerse los intentos de asesinato persecución la victoria y la restitución de la república y luego la derrota por parte de las bandas terroristas de Boves y del imperio español segunda república se viene abajo y volver otra vez a transitar por el caribe jamaica haití los intentos de asesinato las divisiones en filas patriotas las envidias las envidias de quienes no aceptaban su grandeza su liderazgo y volver a reconstruir la república volver a unificar volver a unificar los ejércitos libertadores volver por la senda de la victoria que lo acompañó hasta Junín hasta Suramérica y con Sucre hasta Ayacucho el libertador el gigante de América que se le conoció como el hombre de las dificultades y pudiéramos decir el hombre de las dificultades y el hombre de todas las victorias nosotros somos el pueblo herdero de Simón Bolívar nosotros somos el pueblo de las dificultades el pueblo de las esperanzas renovadas y el pueblo de las victorias de las victorias una semana para las elecciones domingo 21 de noviembre y un lindo amanecer preparémonos a todos y a todas en mi llamado preparémonos por nuestra patria por nuestra república por nuestra democracia para una gran victoria la victoria de la constitución la victoria de la democracia la victoria de la paz mientras más votemos más paz habrá mientras más participemos mejor será la estabilidad del país para la recuperación económica se los he dicho cuando estábamos en la turbulencia aquella del 2017 les dije vamos a la constituyente y vendrá la paz fuimos a la constituyente y llegó la paz luego les dije vamos a renovar todos los poderes políticos del país y fuimos a la elección del 15 de octubre del año 2017 del 10 de diciembre del año 2017 a la elección presidencial del 20 de mayo de 2017 tres victorias electorales tres éxitos republicanos y que pasó se consolidó el camino de la paz y luego hemos defendido el derecho a la paz a la estabilidad al trabajo y a la vida del pueblo en aquellos años que se pretendió invadirnos 2019 2020 qué fortaleza política ideológica qué fortaleza de espíritu de todo un país qué fortaleza recuerdo cuando les dije frente a cualquier circunstancia nervios de acero calma y cordura y máxima movilización popular y así fue y hoy les digo 21 de noviembre vamos todas y todos a votar vamos todas y todos a reconocer los resultados electorales vamos todas y todos a unirnos por la paz por la democracia por la recuperación de Venezuela por el destino grande de una Venezuela que como dice la muchachada del sistema de orquesta una Venezuela que es el mejor país del mundo que Dios bendiga nuestra patria este domingo hermoso que Dios bendiga a nuestro pueblo amén 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 hasta la próxima hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias gracias bien apreciaban la locución dominical del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela quien tocó diversos temas entre ellos la denuncia pública ante los nuevos ataques terroristas en esta oportunidad contra el galpón del CNE ubicado en filas de marichas que pretendían quemar parte de lo que es la maquinaria electoral responsabilizó directamente y pidió al gobierno de España la aprehensión y la detención para extraditar a Leopoldo López como responsable de este nuevo intento frustrado por supuesto por los cuerpos de seguridad e inteligencia de nuestro país ratificó el máximo apoyo al ente comercial para el desarrollo de las elecciones el próximo domingo 21 de noviembre instó a la población acudir a la cita de la democracia participativa y popular de las elecciones regionales también exigió máximo respeto a los resultados que se generen luego de las elecciones del próximo 21 de noviembre inicialmente también participó en la clausura de lo que fue la decimoséptima feria internacional del libro de Venezuela también en materia cultural felicitó a todos los integrantes del sistema nacional de orquestas y coros de nuestro país por supuesto estos y más detalles serán ampliados en las diferentes emisiones de la noticia por ahora continúen con la programación de venezolana de televisión buenas tardes